Bueno amigos, la situación ahora es menos peor, porque tenemos aquí a mi amigo Max, que me ha facilitado este chubajero de una micra, con el cual espero con esta lluvia hacer los 60 kilómetros que nos separan de Irkúsk, y ahora Max va a hacer unas declaraciones para los Spanish motorbikers. Y bueno, pues eso, y nada más, espero que llegue bien y, bueno, quiero decir algo a los españoles motorbikers. ¡Hola, españoles motorbikers! Si ustedes llegan a la idea de viajar de España a Rusia, ¿no? Bueno, pues eso chicos, si eso no se ha quedado claro, llamad a un traductor.